El encargado de suelo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en esta provincia, Freddy Rodríguez, afirmó este miércoles que tomarán medidas drásticas con quienes sean sorprendidos sacando materiales de los ríos en esta provincia, Duarte. Mira, la extresión de materiales en los ríos son ilegales porque el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la potestad de adecuar los ríos a través de un permiso ambiental. Se ve que en la parte de aquí de San Francisco de Macorís están extrayendo materiales de una forma ilegal. Tenemos lo que se llama el Servicio de Protección Ambiental, que es el SEMPA, que es el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Marina de Guerra, combinada, que están realizando este tipo de actividades de apresamiento a esas personas que de una forma ilegal están trayendo materiales. La ley 6400 dice que los 30 metros de los marginales de ambas partes deben ser respetados, a menos que el Estado intervenga en el río, el Estado intervenga en el río cuando ya el río está causando problemas tanto a la propiedad privada como también proteger la vida humana. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.